¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, pues en esta ocasión les traigo un video retomando aquellos videos que estoy haciendo acerca de los mejores productos de maquillaje con respecto a mi punto de vista, obviamente. Y bueno, pues se supone que según yo sería como delineadores, pero sinceramente de delineadores solamente hay como uno o dos que realmente así como que me gustan mucho. Entonces sería mentirles si yo hiciera así como el video de los cinco mejores delineadores que tengo, así que por eso quise omitirlo. Y pues en esta ocasión, como ya vieron en el título, me voy a pasar directamente con lo que son los blush o los rubores. Estas cositas que sirven así como que para darnos color en el maquillaje. Y bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar con el video. Y bueno chicas, pues como ustedes ya saben, el rubor es un punto en el maquillaje que realmente a mí no me gusta tanto. Esto quiere decir que la verdad yo prefiero así como que verme un poco más pálida a verme así como heavy y cosas así. Pero sobre todo como que con este tono de cabello siento que sí es como muy necesario porque la verdad el cabello hace como que verme muy pálida y cosas así. Entonces, pues en estas ocasiones sí he estado utilizando más. Además a comparación de hace unos años definitivamente he estado utilizando muchísimo blush. Y bueno, pues voy a comenzar con el que está en el número cinco. Y tengo estos rubores de la marca de Too Faced. Estos que son compactos. De hecho esta es como la versión pequeña. Estos rubores venían como en unos kits, creo que de navidad o algo así. Venían como con unos lip gloss muy pequeñitos. Y bueno, la verdad es que lo primero que me encanta es el empaque. Está muy muy bonito. Y en la parte de atrás trae así como que la línea que es Love Flush. Y el tono que es Crazy in Love. Tengo este y otro que es como más, mucho más tenue. Pero quise mostrarles este solamente como por variedad. Entonces, ahorita les voy a mostrar. Miren, este es como el swatch. Realmente está súper pigmentado. Me gusta mucho la pigmentación que tiene. Y además que no es mate. Me gustan este tipo de blush. Porque realmente siento que durante la aplicación. Te dan no solamente el color del blush. Sino también unos pequeños destellos. Que ya no hacen que necesites como iluminador y esas cosas. Entonces, estos me gustan mucho. Sobre todo porque son como compactos. Muy pequeños para que los puedas llevar en la bolsa. Y esas cosas. Pero el único, así como que pequeño problemita. Son como los precios. Eso sí, te va a durar como una eternidad. Pero hay muchos otros rubores que son como económicos también. Y que valen mucho la pena. Y bueno, pues en el lugar número 4 les voy a mostrar. Unos productos de una marca mucho más económica que los de Too Faced. Y estoy hablando de los productos de la marca de Mary Kay. Yo no sé que tiene tanta gente en contra de Mary Kay. Así como que todos la critican y cosas así. La verdad es que a mí me gusta. Es una marca que creo que es buena. Hay muchas cosas que me gustan de la marca. Y una definitivamente tienen que ser los rubores. En sí el empaque no me gusta tanto. Y el precio no es precisamente el más económico. Pero a mí me gusta mucho la pigmentación. En este caso, este es el tono Shy Blush. Que es el que dicen que se compara mucho con el Orgasm de Nars. Y bueno, aquí se los voy a poner en esta parte de acá. Lo mismo. Creo que, bueno, este ya es como un tono de los que yo utilizo muchísimo más. A mí me gusta mucho utilizar, pues sí, rubores que se me vean más bien como naturales. Como que muy tenue el tono. Y bueno, miren, me voy a poner tantito aquí para que ustedes puedan checar. Y ahorita vamos a... Miren, ya ven. O sea, como que el brillo que da el destello así como que súper, súper bonito. La pigmentación me gusta mucho. Les digo, el empaque no es así como que lo que más me gustaría. Pero tiene una gama de colores muy padres. Por ejemplo, este que tengo también me gusta mucho. Y es el tono Citrus Bloom. Y este también es así como muy, muy bonito el tono. Pero este es mucho más... Bueno, más bien este es mate. Entonces este también me gusta mucho. Pero también es rosita como con un subtono duraznito. Muy, muy bonito. Es este tono que está aquí. Y bueno, pues estos rubores tienen un precio aproximado como de $130 más o menos. Eso es como que lo que recuerdo que me costaron en su momento. Pero la verdad es que sí me gusta. Si de repente ustedes quieren probar algo de Mary Kay. O sea, yo creo que la opción serían los rubores que también duran mucho tiempo. Vamos bajando poco a poco pues de precios. Ahora les voy a mostrar. O sea, que sería como el número 3 y... 4 y 3. No, 5, 4. 3 y 2. Pero ambos productos son de la marca de Milani. Y es que ustedes ya me conocen. Saben que a mí me gusta muchísimo la marca Milani. Pero no solamente por la calidad. Sino por los empaques. Y también por el precio. Porque también son precios muy económicos. Y bueno, yo les voy a dejar aquí abajito en la caja de información. El link a la página de Marlene Soto. Que es donde yo compro Milani. Y que la verdad me llega muy económico y muy bien empaquetado. Y bueno, el primero que les quiero mostrar. Realmente aquí como que no hago mucho el orden. Sino solamente se los voy a mostrar así. Pero ambos me gustan muchísimo. Son estos de Milani que son los Romantic Rose. No, los Power Blush. Que son como en forma de rosita. Este es el 01 Romantic Rose. Y me gusta muchísimo. En primer lugar, el empaque está súper, súper bonito. Vean. Está ultra, ultra bonito. Y este es uno de mis tonos favoritos. De todos los rubores que tengo. Es de los más, más favoritos. Porque es de los más sutiles. A mí me gusta muchísimo ponerme este rubor. De hecho, miren. O sea, casi como que no se nota. A mí eso es lo que me gusta. Que casi no se nota nada. Y pues estos rubores tienen un precio como de $130. Pero vean. Está hermoso. O sea, el empaque es divino. De verdad. A mí me encanta. Y el siguiente que les voy a mostrar. Tiene una pequeña diferencia. Porque en primer lugar. Estos son horneados. Y los de rosa no. Y eso que... Que el hecho de que sean horneados. Favorece el que también tengan como destellos los rubores. Pero bueno. De este... De esta gama. Yo tengo muchos tonos. De hecho, me parece que tengo 10. Pero mi favorito tiene que ser este. Que es el 01 Dolce Pink. De hecho, ya está bien plano. Porque es así como que el que utilizo diario, diario, diario. Y se los voy a poner en esta parte de aquí. Vean. Está muy bonito. Se parece más o menos al de Mary Kay. Pero es que este es más rosa. Y este es como más naranja con destellos dorados. El de Mary Kay. Y bueno. Estos son los que yo utilizo absolutamente diario. Me encanta utilizar estos rubores de Milani. También el precio más o menos ronda los 110, 130 pesos. Pero me encantan definitivamente. Son súper bonitos los empaques. El tamaño. Los tonos. Todo está súper súper bien. Y bueno. Pues finalmente. Y como número uno. Yo creo que no les va a sorprender el hecho que les muestre este producto. Y estoy hablando obviamente de los rubores de Bisú. Los rubores de Bisú son lo mejor que me ha pasado en la vida. Mira definitivamente los amo con locura y pasión. De hecho también ya tengo bastantes bastantes tonos de estos de Bisú. Porque me gusta mucho. Y planeo pronto ya tener la colección completa. De estos la verdad es que me gusta mucho la pigmentación. El precio. El empaque. Esto ya es ultra ultra compacto. Y por ejemplo este es mi favorito. Que el coral también me gusta muchísimo. Pero este es mi favorito que es el 02 Arena. Y bueno. Les voy a mostrar por aquí el swatch. Miren. Este yo creo que también se parece un poco al de Mary Kay. Pero aún así el de Mary Kay sigue siendo como un poquito más anaranjadito. Con subtono como dorado. Y bueno. De este me voy a poner en este lado. Si se parecen. Ya puestos. Si se parecen. Pero ya queda ahora como heavy. Entonces. La verdad es que sí. O sea. Definitivamente. Si ustedes no pudieron conseguir ninguno. En los que les mostré anteriormente. Los de Bisú son como la opción. Porque son súper pigmentados. Y ultra 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 económicos. Así que. Compren estos. De verdad. Les va a gustar. Y bueno chicas. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. Les voy a dejar una fotito por. Mi Instagram. Con los swatches. Que ya tengo aquí. De todos los tonos. Ya saben que cualquier duda. Comentario. Sugerencia. Lo puedo responder aquí abajito. En la caja de comentarios. Yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto. En el siguiente video. Bye.